En Casanova Este es Daniel Sonido Romero Para el grupo de la Ruta 74 Julio Chávez y Martín Baila Barbota, baila Baila Barbota Rosy López Hermanita López Santo Domingo Coyacá Ya están las dos comadres Y vamos a bailar Para cambiar un poquito de ritmo Vamos a cambiar este tema El gran tema de la Sonoma Dancera Bailala, cándala Pero gózala Resortes porque hoy está presente Su esposa, su esposa Vamos a bailar Un gran tema de la Sonoma Dancera A continuación Venga Dice La Sonoma Dancera Bailala, gózala Porque llega el gran tema de la Sonoma Dancera Venga el sabor Vamos a bailar Sonoma Dancera La gente de la Jusco Dicen los amigos de la Ruta 60 Queremos ir bien para todos los grandes amigos de la Ruta 60 Que hoy nos son recosentro de presencia Antes de tomando gracias A todos los amigos se vinieron a bailar Y dejaron el pecero por ahí Y cobró Vamos a ir en segundo A venirse Puro Equipo TM Bueno pues hoy está presente También nuestros grandes amigos Vamos a bailar Una cumbia sabrosa Después de la Guaracha de la Sonoma Dancera Vamos a bailar Uno de los grandes temas de la música de acordeón Aquí está El gran tema de la cumbia de la marmota Vamos a disfrutar Música De acordeón Bailamos Cumbia De la marmota Vámonos Dice Bailamos Ya escucharon ese número Bueno pues ahora vamos a bailar El tema de la cumbia de la marmota Bailamos Música Alesinos de Colombia Ahí va llegando la rayita Recuerden que esto es música Auténtica Debenis Bailamos Suena Música La cumbia de la marmota Música Para Lurita Y Norma Como bailan Bombia de la marmota Música Venga para Discomoven Casanova Música Música Ese es Daniel Sonido Romero Música Para Rucos de la Ruta 74 Música Julio Chávez y Martín Música 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 Baila marmota Baila Baila marmota Baila marmota Baila marmota Baila marmota Baila marmota Rosy López Hermanita López Santo Domingo Coyacar Música Música Ya están las dos comadres Música Baila la cumbia de la marmota Música Venga sabor Solo yo Nos haremos por allá El día primero de Naviende Música Música En la parada de los indios Música Música Verdes 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 Música 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 Venga Marcito Linares Viejo Bailarín de Sonido Garibali Música 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 Este es de Madrigal para Caja Pisa Para Alain Música 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 Échale socorro Baila Marmota Baila Marmota Baila Marmota Baila Marmota Ahí está Marficín de Mix Baila Marmota Para no quieren Hasta la zapata Baila Baila Marmota Esta copia es sabrosa Venga Venga sabrosa Para todos los amigos De Santa Domingo Coyoacán Música 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 Llegó el peluchini Al familia Ramón Música 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 Vaya Vaya Música 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 ¡Ahí está el melón! ¡Hola Coyirri! ¡Hola amigos de Santa Cruz de la Guapa! ¡El gallito Virchón de Santo Domingo Coyoacán! ¡Que también nos está acompañando! ¡Muy bien! Estos grandes temas que toqué desde hace muchos años y hoy gracias a todos ustedes estamos aquí con vida para estar realizando la música original en Minil. ¡Vamos a continuar! Tanto hermano quiero agradecerles y dar la presencia a todos los amigos que llegan nuevamente a disfrutar la música de los sonidos de antaño. ¡Bienvenido! Estás escuchando Sonideros.net Cadena Caja Pesa Sonideros.net ¡Adiós! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!